La red de museos, la noche de museos, el museo de arte, pues no sea de malo, que sirva para todos los que están hoy aquí. Y pues quiero que le demos un aplauso a nuestro Fernando Osorio que les acompaña. Él es todo, bueno, un aplauso que sí. Y bueno, mejor de manera breve, yo les comento que él es una de las personas con mayor formación y mayor trayectoria en el campo de la conservación de archivos fotográficos. Y no solamente fotográficos, sino también filmicos. Entonces, ojalá que podamos recibir lo que él nos da y que nos sirva. Sobre todo porque aquí en el Estado, una de las carencias que tenemos es precisamente esa conservación de archivos. No tenemos una biblioteca, no tenemos un archivo estatal. Hay algunos intentos particulares por construir archivos, por tener acervos. Hay algunas comunidades que tienen sus propios acervos, pero realmente no estamos capacitados en esta materia y es un tema que nos surge y nos interesa. En particular, le hemos pedido al maestro que nos hable un poco del fotoobservatorio, que es un proyecto del cual estoy segura de que va a estar hablando en este momento. Y que, bueno, aprovecho para aportarles que el archivo que resguarda el Laboratorio de Arte y Fotografía está por integrarse a esta red que es el fotoobservatorio. Es un archivo que se llama presente archivo, cerrando la espíndola. Y, bueno, pues, ahorita vamos a estar viendo el contenido de la parte y de qué trata esto del fotoobservatorio. Y ojalá que más archivos del Estado puedan entregarse también ahí. Bueno, pues, les dejo en manos del maestro Fernando. Y, pues, sin las palabras, les dejo en manos del fotoobservatorio. Gracias a ustedes. Gracias. No estamos hablando más que de un observatorio que observa el estado del arte de algo. Es como el astrónomo. Tocas un telescopio y se pone a ver la mirilosa y se pasa el cometa. Lo que sucede con estos observatorios, que ustedes han oído mucho seguramente, es que hay observatorios de derechos humanos, hay observatorios de género, etc. Nosotros queremos como objetos, tenemos como objetos los diferentes aspectos y circunstancias que definen al patrimonio fotográfico. El patrimonio fotográfico no es solamente las colecciones o los museos o las bibliotecas que tienen fondos fotográficos, sino también las fotografías que están en los archivos de cualquier fotógrafo profesional o no profesional. sino también aquellas personas que tengan un archivo familiar organizado que denoten y tengan la virtud de mostrar la historia. Ese es el patrimonio de cada uno. ¿Usted no tiene una foto de primera junta? Sí. ¿Usted no tiene una foto de 15 años? No, porque usted no cumplió 15 años, tiene 14, pero va a tener unos 15. O tenemos los materiales en nuestros padres, por ejemplo, yo me acuerdo que el archivo de un padre estaba en un cofrecito de caoba, donde él guardaba sus fotografías y nosotros íbamos con todos los padres y las veíamos. Y no eran fotográficas, porque hablábamos así. O el otro. No. Eran sus fotos con sus amigos en los bares. ¿Quién ha visto fotos en bares? En bares, en bares. Ya no hay. Ahora hay, ahora hay, ahora hay los que, ahí vamos ahí con el selfie, ¿no? Sí, entonces, estábamos acá. Bueno, antes, no, antes necesitábamos a un fotógrafo que viniera, ¿no? Y nos dijeron, oiga, ¿me permite tomar una foto? Aquí nadie me ha chiqueado quién es. Sí. En un bar había una ética. No todo el mundo llegaba y tomaba fotos. Había que pedir un permiso. En los años 40, en los años 30, había morado. ¿Por qué? Porque, de no saber si estaba junto a alguien inconveniente. Entonces, ahora tenemos que poner nuestra privacidad, ¿no? Anunciar, cuidado con este. ¿Cómo lo que está usted haciendo? ¿Por qué? Pues porque se ha perdido ese nivel de morado. Entonces, yo veía esas fotografías y decía, este es el padre, este es mi papá. Este es, aquí veo, lo veo de joven, lo veo de... con sus amigos, lo veo cuando iba a la universidad, lo veo. Sí. Había un patrimonio. ¿Y cuál es lo más importante el patrimonio? ¿Por qué es algo que es patrimonio? Aquella propiedad o aquel... aquello que se leña, porque es valioso. Si no hay el concepto, el concepto de legación, legación, entonces no es patrimonio. Aquí tenemos atrás unas obras de Frida, que son patrimonio de los tlaxcaltecas, más que de nadie más. ¿Por qué? Porque alguien, Miguel E. Petrita, se los negó a esa legación. Entonces, es un patrimonio artístico, de gran relevancia. Bueno, cuando nosotros decidimos, a través del seminario de imagen y documentación del Centro de la Imagen, tomar el proyecto de nuestro observatorio, lo tomamos porque pensamos que es importante conocer cuál es el estado del arte de esos contos y de esas conocimientos. De cualquier nivel como el que ya describí. Y esto es importante, porque el gran porcentaje del patrimonio fotográfico y documental de nuestro país está en franco riesgo de desaparecer. Solamente han llegado a nuestros repositorios, a las bibliotecas, a los archivos, a los museos, el 12% de todo lo que se ha producido. ¿Por qué? Porque la fotografía no es un soporte que va a durar 100 años o mil años. A ver, ¿cuál fue el esplendor de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría? Porque la Biblioteca de Alejandría ha sido mil años y dos. Los romanos compraban libros en la Biblioteca de Alejandría para adornar sus libreros. Gracias a ellos. Mariana Dampolsky en vida hizo su fundación. Dice, yo no quiero acabar en Pachuca, ni quiero acabar en Hostin. Quiero acabar en mi casa. Y esa fundación no es sustentable. No se puede sustentar en este país. No hay una política pública que atienda estos casos. O sea, bueno, no te puedo comprar en 6 millones de pesos el archivo, pero sí te puedo dar 350 mil pesos o 500 mil pesos anuales de Long Fee para que yo mueva esa exposición por todos los museos de México o de las embajadas. Ustedes saben, ¿cuánto le da el PONCA a un creador? O a esos proyectos de conversión. Los cientos de 100 mil pesos, y si tienes un aliado institucional, te da 500. Y eso te resuelve. No resuelve. Pero si esos 500 se nos dan todos los años, sí le resuelve. Y hacer un comento y decir, bueno, cuando tú lo decidas, posterior a tu muerte, o antes, cuando estés cansado de atender mis llamadas, pues entonces yo te resuelvo. Y yo me comprometo a seguirlo. Entonces construimos un edificio. Si Peña Nieto, en Los Pinos, construyó un edificio en 6 meses, es el edificio que yo quería para resolver los problemas. De estos 12 archivos, que no tienen a dónde irse. ¿Qué tal la Fototeca de Puebla, Juan Cristóbal de Méndez? Después de que hicieron un edificio colonial, calivitado, tienen la bóveda. Bueno, ahora falta personal, especializado. A David le puso la fundación Jartelú, le puso dinero, no sé qué. Bueno, ¿dónde está el catalán? Yo compré esta colección, voy a trabajar en Puebla. Yo fui con instrucciones secretarias, compré la colección, nunca supe cuál pagar. Pero yo sí tengo los números exactos de la colección. Yo la conté con mis maritas y mis ojitos. ¿Cuántos? ¿Ustedes creen que han ido a preguntar? Después de que yo hice mi tesis de maestría sobre el plan de conservación de la colección. Como nadie es profeta en su tierra, el libro los poblano. Pero esto, ese es el expertismo, yo les quiero decir, este es el expertismo. Que después de pasar de grilla, chino, lo que sea, hay que ponerlo en caracterizar una cobertura.